¡Saludos chicos! ¡Yay! ¡Ven! ¡Y! ¡Tos! ¡Hola! ¡Plaza Libertad! ¡Prico papá! ¡Hola! ¡Hola mi mamá! ¡Saludos chicos! Estamos aquí en la Plaza Libertad como siempre, ¿verdad? Les quiero contar algo chicos Acabamos de aquí de encontrar a Chendo pero también tenemos la visita de Nia Reina ¿Quién es Nia Reina? Es la mamá de Chendo Tenemos el gusto de conocer aquí a la madre de Chendo y también a la hermana ¿Ella es menor? No, ella es menor Ella es menor Bueno Chendo, ¿qué no podrías decir de tu mamita? Bueno, hoy la estamos viendo de lo que siempre nos cuesta Chendo de la enfermedad que hay aquí? Pues, la verdad que ella está bastante delicada en su cuerpo de sus pies Hoy pueden ver ustedes que tenemos gran cuidado de ella porque la verdad que ella está bastante delicada en la vista y casi no quiere comer por lo que ella siente de la diabetes porque ella es diabética y tiene 6 años de tener diabetes entonces hoy aquí la están conociendo a mi madre que hasta Diosito la tenga pues ahí vamos a luchar con ella siempre porque a veces le caen unos dolores fuertes en su cuerpo y a veces uno no vaya al cantero también tiene que tener la comida especial porque no cualquier comida puede comer ella no, la con ella es comida distinta que la que comemos nosotros sí, verdurita, todo todo simple, la verdad que es todo simple todo simple todo simple café simple un poquito ¿Pues están haciendo algo muy simple para traerla hasta aquí? Pues íbamos a pagar un carro pero ella no quiso en bus como ella no está acostumbrada a ella siempre le ha gustado caminar le ha gustado caminar entonces me dijo que solo quiera pendiente porque tengo ganas de salir me dice que hace de fácil tengo ganas de salir y entonces aquí estamos y me dice que es despacito ya se volvía de agua es coloroso pero está caminando así sí porque ella no quiere este carro pues porque como ella está acostumbrada a caminar ya está acostumbrada a ella como ella solo caminar y a andar en carro como no está acostumbrada a ella que es tremendo pero ahí estamos conociendo a Nia Reina que es la mamá de Chendo que no la conocíamos en persona este ustedes ven babá lo que nos dice hay veces hay personas que dicen no puede que sea mentira y no chicos aquí ustedes están viéndola están viéndola lo que ella tiene su pecito como me decía miren aquí hay una cremita para ella sí para los pies también pasa también lo del ventilador ah sí sí para que las mocas no se le dejen porque es muy peligroso también eso sí como a veces se le pone rojo la viva carne se le pone la verdad que sí quiere ganar estar como la vista ahí a la bebé 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 a mi suscriptores a mis suscriptores que quieran apoyar a la mamá de Chendo ya aquí la están poniendo Chendo está su hermana y si alguien quiere apoyarlo pues va a ser bienvenido algún teléfono que quiera dar este es mi número es el 503-7671-0634 es mi número y pues gracias por la ayuda por las bendiciones que me dan los suscriptores pues son grandes personas que Dios está lindo me los bendiga mucho de todo corazón yo también a mi hermano le digo bendiciones bendiciones por la ayuda que le dan a mi hijo y de él le da para comer y de él le da yo solo le digo bendiciones que Dios me los bendiga y es bienvenido que sea un poquitito es bienvenido por estar comprando para mi tratamiento es cierto porque de verdad es bien doloroso ver a una madre en ese estado ahora es doloroso para la hermana también bendito a toda la familia toda la familia así que hoy estamos en el día del padre y como también estuvimos viendo ahí a Chendo él no es madre pero también tiene a cargo dos sobrinos así que chicos si alguien quiere apoyar a esta familia va a ser bienvenida y ahí está el número de teléfono Chendo vuelvo a decir Chendo es el más 503-7671-0634 es mi número bueno chicos ya dijo ahí el número de teléfono Chendo cualquier bendición va a ser bienvenida así que nos vemos en un próximo video Bye